Música 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 Hay gato en tierra Hay un capitán Que el aire la sierra Lo veo muy importante Si los serpentales Quieren sus manos Quieren pesares Es muy importante Mi amor Es el cafetero Guampares No tiene dinero Guampares Es el cafetero Guampares Va por el sendero Guampares Guampares Música 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 Hay amor Música Hay un capitán ¡Gracias! ¡Gracias!